Bienvenidos a todos. Los que tienen sus proyectos, los que van paso a pasito, que el viento del oriente, del poniente, del norte y del sur, nos dé una luz a nuestro camino de la vida. Gracias por ver el video. Muchísimas gracias. Y sobre todo que estén aquí con nuestra presencia, nuestro cuerpo, nuestro alma y nuestro corazón. Bienvenidos. Vamos a agradecer a este abuelo Juego, a nuestros abuelos de ellos, a nuestros abuelitos de piedra que estén aquí presentes. Las honramos los que estamos aquí con el espíritu, con el espíritu, con el espíritu, con el espíritu, con el estar a uno de nosotros. Muchísimas gracias por su presencia, por darles también nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu. Gracias. 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 Gracias.